Pregunta oral en pleno sobre consecuencias para las finanzas públicas de la región tras las reuniones del presidente de la comunidad con el señor Montoro y lo tratado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, formulada por don Ángel Rafael Martínez Lorente, del Grupo Parlamentario Socialista. Para formular la pregunta tiene la palabra el señor Martínez Lorente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, sinceramente estoy terminando de escucharle y estoy repensando la pregunta. Entonces, si a usted no le importa, con su permiso, y si no se va a enfadar, como se ha enfadado el señor presidente de la comunidad autónoma con respecto a la pregunta del señor Alburú, si me permite, se la voy a rehacer un poco, si no le importa. Me gusta ser respetuoso con los procedimientos, pero, obviamente, preguntar para que me vuelva a decir exactamente lo que acaba de decir, pues sería un poco perder el tiempo de todas las señorías aquí presentes. Entonces, usted nos ha dicho que los 29 millones de euros que no vamos a gastar van a ser los que normalmente no gastaríamos, pues por los problemas que usted ha explicado, ¿no?, de que a veces… Pero que, por otro lado, también sabemos que, pues obviamente en los últimos años lo que hemos hecho es gastar más. Con lo cual, obviamente va a haber partidas que siempre hay que no se terminan de gastar, pero hay otras partidas que se gastan muy por encima de lo previsto. Y eso, sinceramente, pues no encaja. No encaja y, bueno, sabemos todos que el déficit de la comunidad autónoma el año que viene, pues lo más probable es que esté en torno al 1,4 por ciento. Por tanto, no es el 0,7, sino que todavía no haría falta doblar ese 0,7. Pero lo que sí que parece claro es que, después de esas reuniones, pues no ha habido una intervención de las cuentas de la comunidad, como sí que ha ocurrido, en cierta forma, con otras dos comunidades españolas. Y yo casi replantearía la pregunta diciendo que si no tenemos que dar gracias a que haya repetición de elecciones, por lo cual, por ahora, no tenemos un ajuste como el que la AIREF dice que habría que hacer en esta región de Murcia. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Lorente. Para responder, tiene la palabra el señor consejero. Muchas gracias, presidenta. Vamos a ver, la pregunta es que si yo doy gracias a que haya otra vez elecciones. Pero esa pregunta, bueno, yo no quiero que haya otra vez elecciones. Yo me gustaría que hubiera un Gobierno responsable que siguiera haciendo lo que está haciendo este Gobierno, que está en funciones y, sin embargo, está cogiendo el problema, un gran problema del reino de España en su conjunto. Y por eso la recomendación de la Unión Europea lo está cogiendo por los cuernos, el problema. O sea, quiero decir, este Gobierno en funciones se está tomando en serio el asunto. Vamos a ver. Y este Gobierno de la región se está tomando en serio el asunto. En solo cinco meses de este Gobierno, que son los que ha gobernado durante el año 2015, hemos bajado el déficit en cuatro décimas, que parece poco, pero que es importante, en 70 millones. Y hemos ido en un contexto difícil en el que seis comunidades autónomas han incrementado su déficit y hay otras que la hemos bajado. Pero hemos sido la tercera que más lo hemos bajado. Las dos primeras son las que han conseguido cumplir el déficit. Solamente lo han conseguido tres. Dos de ellas son de las que más han bajado nosotros la tercera. Eso tiene mérito y nosotros no estamos tomando el tema muy en serio este Gobierno. Y, además, le voy a decir otra cosa, antes de que usted me haga la réplica. Mire, cuando estas situaciones tan nefastas que ustedes dibujan permanentemente sobre las finanzas de la comunidad autónoma, antes del cambio del sistema de financiación que puso en marcha el Gobierno socialista de Zapatero, esta región tenía una deuda de 700 millones. En este momento tenemos una deuda, como ustedes conocen, al final de este año de 7.600 millones, 10 veces más. Es decir, este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, no tiene una propensión especial a la deuda. No la tiene, no la tenía. Pero el sistema de financiación es lo que lo ha generado porque nosotros, por el medio, teníamos que mantener esos servicios públicos. Hemos hecho muchos ahorros, hemos gestionado bien, pero no podíamos dejar de mantener los servicios públicos y, por eso, se ha incrementado nuestra deuda. Insisto, antes 700 millones, después 7.600 millones. Eso es lo que va de un año a otro. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Para repreguntar o replicar, tiene la palabra el señor Martínez Lorente. Sí, señor consejero. Yo ojalá pudiera, no sé, no intento ser catastrofista, intento ser realista. Primero, empezar con lo último, ¿no?, lo de la deuda. Señor consejero, sinceramente, me ha decepcionado. Yo, por su actitud hasta ahora, pensaba que, bueno, que era, bueno, podríamos no coincidir ideológicamente, pero la parte así súper demagógica, pues no era lo suyo, ¿no? Y, claro, que nos venga usted, cuando saben ustedes perfectamente, se ha dicho en esta Asamblea, en la Comisión de Financiación Autonómica, por parte de expertos, que el modelo de financiación del Gobierno de Zapatero no tiene absolutamente nada que ver con ese problema. El problema aquí fue que se hundieron los ingresos, pero no porque se recibiera menos del Estado, sino porque se hundieron los ingresos por motivo de la crisis. Y, por tanto, que nos diga que es por eso, es totalmente… Me da risa por no reír, ¿no?, por no llorar, como se suele decir. Bueno, mire usted, usted nos dice que las cuentas van bien. Yo le voy a dar algunos datos de lo que está publicado en la página web de la consejería, de la cuenta general. En el tema de inversiones, hasta marzo, se ha ejecutado un 6,4%. En marzo tendría que ser un 25%, pues ha sido un 6,4% y solo se ha pagado de ello, de ello solo un 19,5%. El gasto corriente solo se había ejecutado un 8,6% y de ello se había pagado un 41,2%. De las transferencias corrientes solo se habían realizado un 10% de las previstas para el año. Y de las transferencias de capital, la ingente cifra del 0,4%. Esos son los datos. Por ahí están los rumores de que muchas cosas no las estamos pagando porque no, como se suele decir vulgarmente, no tenemos un duro. Y, en concreto, en cuanto a los ingresos, perdón, pues mire usted, globalmente, algunos suben, otros bajan, pero globalmente considerados, pues hasta marzo eran 31 millones menos de lo esperado. 31 millones menos de lo que sería un cuarto de los ingresos que tendríamos que recibir este año. Por tanto, yo, sinceramente, no puedo ver el vaso, en este caso, medio lleno, sino que, más bien, tengo que verlo no medio vacío, sino, pues, por menos de un cuarto, ¿no? Bien, esos son problemas, pues, que tenemos. Ustedes dicen que va estupendamente, pues, me permita que yo, con los datos que tengo, y si tiene usted otros datos, pues, si me los da, se los agradeceré, son los que tenemos. Y, en cualquier caso, y volviendo al tema original, pues, tenemos 29 millones de euros que, al final, parece ser que se van a recortar y lo que no nos van a decir, por lo menos antes de las elecciones, es cuándo y de dónde. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Lorente. Para dúplica tiene la palabra el señor consejero. Bueno, yo tengo que insistir en eso. No hay ningún recorte de 29 millones de euros. Es un cálculo. De hecho, insisto, el acuerdo del Consejo de Gobierno no especifica partidas, no especifica proyectos. Solamente dice capítulos, que es algo, como sabe usted, muy abstracto. Y eso es lo que se manda al Gobierno de la Nación y se lleva al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que lo acepta. Bien, eso por un lado. Segundo, vamos a ver. Usted me lo dice… Yo le leo en los periódicos. Usted me lee a mí, yo le leo a usted. Y usted me dice que yo soy muy contradictorio porque digo que no vamos a cumplir el déficit. Vamos a ver. Yo lo que digo es que esta comunidad tiene un sistema de financiación injusto que nos perjudica. Y nosotros, por responsabilidad, tenemos que mantener los servicios públicos que tenemos atribuidos. Es nuestra responsabilidad. De esa manera es muy difícil, por no decir imposible, cumplir el déficit. No porque no queramos, porque esta es nuestra ambición, pero es muy difícil. ¿Está bien dicho eso? Usted está de acuerdo con eso. Usted está de acuerdo. Eso no significa que lo estemos persiguiendo todo el tiempo. Esa es nuestra responsabilidad y nosotros lo estamos persiguiendo porque creemos que es bueno que las finanzas de la comunidad autónoma estén equilibradas. Y por eso el año pasado se redujo de manera importante el déficit. Ya sé que no es suficiente, pero importante. Y este año estamos gestionando. El último dato conocido de la Intervención General de la Administración del Estado es el dato de febrero. En el dato de febrero nosotros vamos por 0,0. Nuestro déficit es de 0,0. Es decir, estamos equilibrados. Somos en este momento la sexta comunidad autónoma con mejor situación. Como estamos justo en el límite, hay cinco comunidades que están teniendo superávit y el resto están teniendo déficit. Nosotros estamos justo en el límite. El 0, como se está riendo es menos 0,02, 0,0. Es lo mismo. Es decir, nosotros estamos haciendo un auténtico esfuerzo. Somos conscientes de que este año no va a ser posible también. No digo que no lo vayamos a perseguir. Lo vamos a perseguir, pero no va a ser fácil porque tenemos un sistema de financiación que nos perjudica. Y qué más le puedo decir. Nosotros estamos en esta lucha. Por eso estamos obteniendo unos resultados buenos. Pero, sin embargo, esa lucha no va a ir en demérito de la sanidad, de la educación, de las políticas sociales, porque sería una irresponsabilidad por nuestra parte. ¿Qué estamos haciendo? Estamos intentando hacer todo por ser eficientes en el gasto. En primer lugar, sabe usted que ayer mismo yo presenté en el Consejo de Gobierno el Plan Estratégico de Administración Electrónica, que es una auténtica revolución que va a transformar de manera absoluta la Administración de la Comunidad Autónoma. Es una auténtica reforma. Y también estamos haciendo una reforma, reformas que ha citado el presidente, en el ámbito de los ingresos, precisamente para que nuestros ingresos… Perdón, en el ámbito del crecimiento de la economía, precisamente para que los ingresos derivados de ese crecimiento económico se atribuyan y reduzcan ese déficit. Así que, bueno, ese es nuestro trabajo. Usted lo sabe y, además, usted es consciente de que estamos haciendo ese trabajo bien. Muchas gracias. Gracias, señor consejero.